¡Suscríbete al canal! Con tu partida, lo más normal es que estés sufriendo Si me dejaste sumón de herida, me duele el alma y quizás no entiendo Pero no creas que voy a morirme, si tengo fuerzas y aquí en el pecho Un corazón que al sufrir y herirle, tendrá valor pa' este sufrimiento Sin ti también viviré, si es que tengo el alma buena, no creas que me moriré Mi Dios matará esta pena, no te voy a detener, me quedo con mi condena Estífer, Jesús y Andrés, los consentidos de Estífer González, Santa Marta Para mi gran amigo Héctor González Vergara, el Cincevejo Astrid Carolina Ledetna, en el Pueblo Bonito Naci María Delgado, la hija de mi colega Freddy Cuando se quiere con toda el alma, como te quise y las despedidas Marcan a un hombre muy tristemente, si el tiempo pasa, cura la herida Ni tú ni yo podrá detener, que esto suceda, si habrá un mañana Con otro sol y otro amanecer, si todo pasa igual esta pena Sin ti también seguiré, hasta el final del camino Por ti no me perderé, si siempre será lo mismo Mañana otro amanecer, y otro amor yo me consigo Sin ti también viviré, si es que tengo el alma buena Por ti no me perderé, mi Dios matará esta pena Por ti no me moriré, mi amor, mi Dios matará esta pena Doctor Carlos Mario Monterrosa y Oscar Mario Heredia Trabajando con el pueblo Te doy con el pueblo Liar con el pueblo Gracias por ver el video